¿Qué hacen, Maya? Sí. Ahora mismo lo conozco yo, así. ¿Y algún? Con el tipo. Ahora mismo lo conozco. Bueno. Lo más bonito del mundo, el que yo más quiero, dime algo a mí. ¡Ajo! ¡Ajo! ¿Quién soy yo, pichita mía? ¡Papá! ¿Quién soy, pichita mía? ¡Papá! ¿Quién te hago, me lo juego a ti? ¡Papá! Me llamo Ramón. Mamón, mamón. No dice la R. Que no ni na. Me llamo Ramón. Mamón, mamón. El padre de este. Hola, ¿qué tal? Me llamo Ramón. Mamón, mamón. Y esta es nuestra historia. Que su mano un día se la va aburría y el juez a la custodia me dejó. Yo ya me lo olía, pues mi segundo día ya me lo advirtió. Te llevas a una mujer guapa, educada y apañada, porque ella se presta pa' to' Ella se presta pa' to' Y se la preste' al derbutano, al de lo seguro y al boceador. ¿A quién se parecen niños hoy? ¿Eh? A mí no, está rebujado con de to' Ramón, con el derbutano, el de lo seguro y al boceador. Me llamo Ramón, Ramón, Ramón. Simpática la presentación de esta chelota, los de la custodia, ¿eh? Fantástica, fantástica. Venga la anillesta por ahí con vestido de Ramón, no de lo que le aman sus hijos. Los niños dan juego, ¿eh? Bueno, son su nuevo, pero no son la nueva, ¿eh? Para los xíricoteos es el faña nuestro templo, nuestra religión la coba y la viña el descamento. Y rezamos a San Pancracio, el santo Chirigoteo, el que fue golpudo de Roma y veterano de Vietnam. No cedó sus mandamientos de cómo hace el carnaval, al compadre entre por cuatro más señero. El de la sonrisa terna, caballero de verdad, José Manuel Romero, el peca. Cabrino de Olvindarán, con ese grupo que era la envidia, porque era un retrato de familia, defendiendo cada letra, legionario de la viña. Y a cuantos autores distintos, sus chirigotes escribieron. Y el soniquete era el mismo, porque el tetra tenía un sello. El que levanta el pellizco, el que aquí en España nunca olvidó. ¡Sí! ¡Dale vos! ¡Qué bonito verás al tetra, eh, Nandir! Muy bien, han dicho dos o tres, el tribo a la suya, la de recatar a la familia, la de los millonarios. El tetra se... tú me recuerdas y esa imagen la diría ahí, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. No miraba la cena como quería, ¿no? La verdad que este año se nos ha ido bastantes personas del carnaval, el más capa, el tetra, Juan Antonio Lama. Búscadme la lengua ya porque es un malo tonto. En el patio del asilo, con la mirada perdida, rodeado de palomas, que te recuerda su vida. Eran los años cincuenta y formaba una familia, la mirada de Carmela bajo el pelo en el altar, su primer hijo en los brazos, un motivo pa' luchar. Y esa tarde del verano en la cadena, muchas horas de currero pa' que no les parten na' Y el orgullo de ver que sus hijos van a la primera ciudad. Y esperate presentar su banco, como un regalo caído del cielo, la visita de sus hijos, los abrazos de sus nietos. Y aunque el día de los padres, fielarse y me ha conseguido, que se olvide de su sangre, que otra vez hoy no han venido. Y es que falla en la memoria, pero más que a ver que le falla, tú sí yo. Que en realidad es lo que ha contado, lo que me ha encantado. De mí, de interpretador, ¿eh? De mellito de punta. De interpretador, que es verdad más grande lo que acaban de interpretar. ¿Cuánta gente ha olvidado a sus padres, a sus abuelos? Demasiado, demasiado mala gente ahí. Y cada día más, porque la familia cada día es... Yo necesito una mami que me cuide, que me ame, que me muestre su querer. Y tu padre hace mucho tiempo que no está con una mujer. Necesito una mamá, necesito una mamá. Y yo también, y yo también. Hay que ver este niño que no prueba su comida, y luego me ve comiendo, y se la antoja a la mía. Yo le doy un poco pa' que la vaya paradeando, y quiere todo lo que como, si no se queda llorando. A ver cuando prueba, la leche es solo un poquito. El día que tú comas, te caes en medio de un buchito. Cómete la papilla, yo prefiero ensalabilla. Te calento un poquito, mejor ponme dos pinchitos. Yo quiero una hamburguesa, ya la comerá cuando crezca. Tienes que comprender, que no come lo mismo, los mayores y los críos. O yo vi que a canales, con un dinero más grande que el mío. Su padre se ha quedado, con el piso se ha quedado, con el coche se ha quitado la cara a la gana. Pues solo el nal, un dangarín se ha quedado con coapañe. ¡Un dangarín! ¡De muerte el dinero! ¡Un dangarín! ¡Clic, clic, clic! ¡Al niño este año! Al niño este año no le han gustado los reyes. Le pusieron mucha ropa, dejaron un poco de juguete. No quiere ponerse ninguna prenda que le han traído. Es que más cuadra la crisis, que más la suerte ha tenido. Quería un poco de poja, pero yo estaba gordito. Y me han puesto una manopla con dos oídos. Y también te arregle esta, lo que te la puso abuela. El pantalón me es feo, que lo puso el tío Mateo. Esto quiero quitarme, lo que te lo puso fia Carmen. Por recuerda papá, si te llaman cabrón tú no te vayas a enfadar con nadie. No te quites lo bueno, que también te lo puso mi madre. Su padre se ha quedado con el piso, se ha quedado con el coche. Se ha quitado a toda la gaya, pues eso no hay nada. ¡Un dangarín se ha quedado con toda paña! ¡Un dangarín! ¡De muerte el dinero! ¡Un dangarín! ¡Clic, clic, clic! ¡Magistrales, eh! ¡Las familias de Aros, dámela a la cara! ¡Mira, ya tengo algo en conjunto con Canales! Que los dos... No, pero sin más, que los dos hemos salido en el... Bueno, en los canavales 2012. ¡Eso, eso! ¡Cumpleo, cumpleo! ¡Cumpleo, cumpleo! ¡Vale, vale! ¡Sugue errores! ¡El día que dijo Dios! ¡Dejar que los niños se acerquen a mí! ¡Le quedó un bolito! ¡A ver si tienes cojones de aguantarme ni un ratito! ¡Gracias! 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 ¿Quieres el precinto? Quiere al niño abrir un portal de Belén Y del mantel el niño pegujadón Los patos y yo no quedo ni uno en pie Y de repente duerme ese caño Robo, bo, 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 bo Que por culo en el portar de Belén El niño dio El niño dio El niño dio El niño salió pulito A mí me pega diez vueltas Y siempre que le pregunto Me sorprende la respuesta ¿Qué muñeca si te gusta? Pocoyón, ¿tú crees lo que ve la tele? Pocoyón, ahora yo, ahora yo ¿Quién es el que diga poco? Mmm, Pocoyón Un globo, dos globo, tres globo Tenía que haberme puesto cuando lo hice yo Un cueno, dos cueno, tres cueno Le puso mi madre y lo sentieron Los patitos en el agua Peleaban su colita Opa, dije, los patitos Dan salió mariquita Había una vez un barquito chiquitito Que no podía, que no podía, que no podía navegar ¡Este fue el cumbión baboncito! Hay que ver las cosas Que tienen las madres Tú fíjate bien Todas son iguales El niño caga hasta la trancahuela Perro muerto que no es normal Y pa' asegurar se le mete en el leo De toda España Ay, chiquilla Ya no como mandociña Y si tiene hipo Con una pelucita sobre la frente Se le reduce Voy a un mirar mío Y con esa cabeza le tomo un peluche Se ha tragado el niño el pito del peluche Mi vecina Carmelucci Que del gas está quedando Pesaba doscientos kilos Y ahora un folio de gato Dicen que se pasa el día Siempre me ando y me ando Ahora entiendo Carmelucci Lo que a ti te está pasando Porque todo lo que tomas tú Son infusiones Deja de la sal Son infusiones Hace vivir Son infusiones Se acerca la primavera Y hasta aquí los mojitos Y no hay mojitos Que hasta aquí los mojitos Con la malaje que tiene Que está el niño dormido Y de repente en tu oído Volando pasa el mojito La sevillana la inventó Una noche de abril Uno que ya estaba frío Y llevaba toda la noche Queriendo matar los tíos Se acabaron las pampinas Y cuando llegue la cortina Vamos a dar una vueltecita En la que te iré explicando Donde se encuentra el encanto De nuestra tierra bendita Aquí termina la historia Que te trajo la custodia Para volver otro febrero Que otra razón no me vale Para ver si en carnavales Doy todo lo que yo te quiero Tengo un teatro romano Y en la palma de las manos La puma de tu escondera Con tres mil años de historia Tienes ganada la gloria Y la gracia tu bandera Tienes torre y atalaya Y hasta el sol muere en la playa Y hasta el sol muere en la playa Donde me siento buena Y refugio en sus murallas Los barcos de las cabañas Que duermen en la cadena Tengo un equipo amarillo Y colorando el ladrillo De este atomaje a gitano Una saeta sencilla Bajando a bolería A un nazareno gitaro La pepa la teatronita Y hasta dos momias fenicias Y una vida en carinera Tanto duende, tanto hechizo Que si quiere descubrirlo Tienes una vida entera Tienes una vida entera Tienes una vida entera ¡Gracias!